Morales, cruzando a territorio enemigo, la deja para Arboledas, Arboleda toca por el costado de la derecha, vamos a ver, Barrida brava, la pelota la logra cazar por ahí el gallito, manda el centro a segundo palo, la baja bien, se viene el Cremas, ¡el Cremas goya! ¡Gol! ¡Gol de la Furia! Que dice Carlos, el DT de... ...que ha golpeado, y pues bueno, sorprendentemente el árbitro se la sacó a Aldonas, el capitán de la Furia Roja, no supimos bien qué fue lo que pasó ahí. Se viene, damas y caballeros, balón elevado, el centro a segundo palo, ¡el remote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de industriales, industriales de Naucalpa!